Bailaremos otras cosas Rompelo, rompelo Rompelo Es lo que actualmente valoramos nuestra sociedad ingenieros, abogados, vendidos y City eees ¡Estás como de más! Ingenieros, abogados, me dicen esto también es estar como de más Mi currículo manté y nadie respondió, me animó antes de vivir hacia atrás, analizando el vacío, mirando su función, para eso la sociedad no me va a decir todo, veamos qué es lo que puedo yo hacer, nunca puedo mirar el sitio, nunca más yo veo mi vida desaparecer, de ser existente, se puede desaparecer, no pare, no pare, no pare, no pare. Música 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 Música